Me dice que le deje, pero ahora Mira, mira, mira este Mira, mira, mira este Cuanto, cuanto, cuanto Ahí, mira Eduardo Trabajo Mirá, vamos abajo abajo Trabajo Oh, te buscan Pero no es otro tipo Si Cripto 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 Ay, casi se la pego 141 Uh, tap Ah, no, pey Venga Bien Bien Cañada, ¿verdad? 13 Cañada, ya Cacho una Sube otro Tiro una Eh, huele cayendo ahí Uh, ¿qué le pasa? ¿Eso conmigo? Unico UCH Unico El Unico Se trata de la guardia, se trata de la guardia 70 Una escalera Hay otro equipo que le da Este, el otro, el otro Hay castores, lo rompí el, no sé qué le dije Ahora lo rompí Tengo un equipo que va conmigo Tengo un equipo que va conmigo Hay más que estaba Hay más que estaba Hay más que estaba Hay más que estaba ¿Tiene uno? ¿Tiene otro? El otro está subiendo Ah, subo en dos ¿Por qué subo en dos? ¿Son de otro equipo más? Bueno, no Yo Coja 110 le metí a laauda 1, 2, 2 2, 2, 2